Sale compadre, pues vamos a iniciar por ahí con la música en vivo, amigos de Complón Norteño Por ahí con un corredón, compadre, uno compu diciendo el compa Víctor Lala Esto queda por nombre ahí, el empresario Ahí pa' la gente que le gustan los corridos Y nos arrancamos de esta manera, compadre, por ahí, márcale compa Giovanna y dice de esta manera Cierro Y puro tu disco viajar, compadre Existen personas que me andan buscando Que soy terrorista, que soy mercenario Carcotraficante, muchos me han llamado Apogos me sobran por hacer lo que hago Eso no me importa, pues tengo respaldo Pues para mi gente soy el empresario Mi objetivo es claro, seguir trabajando Ganarte los verdes como siempre lo hago Mirar a mi gente, seguir cosechando Comprando, exportando, pa' seguir ganando Negocio redondo, todo limpio y claro Esto es puro business, todo controlado Le achacan mil muertes, norteamericanos Dicen que soy bravo, de los más buscados Que traigo batatas, con boys preparados Todos con pechera, con la mente en blanco Cuchillo afilado, el bueno en la mano Las laradas de sobra, que estén bien odiados 5.7, siempre respaldando Llega en caravanas, con la voz de mando Expandiendo el virus, que toca y que mata Viene bien enfermo, al lado de los altras Volando blindadas, con macho talento Mentes militares y fuerte armamento Estoy alejado, de tanto han hablado Que todo el mercado ya está controlado Dicen que ya somos multimillonarios Grandes recompensas por verme encerrado Pero se la juegas y yo me alfilado Hasta en la revista ya está publicado Me hicieron famoso en México y en el mundo Desde mis inicios fueron un estorbo Mataron familia, me encerraron otros Seguí duro y firme al lado de mis socios Compadres y amigos, siempre los apoyo A disposición mis soldados pa' todos Formen bien las filas Que estamos en guerra Estén bien pendientes Cuando ve la señal Posición de ataque, el 6 adelante Tirando granadas, pelea con coraje Abriendo caminos, mente de asesinos De cerca el ondeado ya trae su cuchillo Dos, tres bazucazos para ir calentando Un barret sin cuenta que trajo Gonzalo Comandante Altra es de nuevo rival Llega con el virus a todo infectado Ya saben si tiran la primera piedra Pero si no quieren que siga la guerra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!